Yo me llamo Carlos Saldomón Cuando uno ríe es de alegría Cuando uno llora es de tristeza Sabes bien que en esta vida no todo es conformidad Sabes bien que cuando mueres nada, nada te separas Sabes bien que en esta vida no todo es conformidad Sabes cuando y donde naces menos cuando morirás Algún día el de morir Todos me acompañarán A darme el último adiós En mil hechos sepulquerán Ese momento será Una triste despedida Más luego me olvidarán Ay que triste que es la vida Una tumba abandonada Será todo lo que es mío La que acogerá mi cuerpo Sin valor triste y vacío Una tumba abandonada Será mi último aposento Donde solo existirán Flores marchitas y descuento Y seguimos creando éxitos Maestro Carlos Gallego Yo me llamo Carlos Saldomón Música 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 Algún día debo ir, todo se acompañará Háganme el último adiós, en mil hechos se pulverán Ese momento será, una triste despedida Más debo me olvidarán Ay, qué triste que es la vida Una tumba abandonada, será todo lo que es mío La que acogerá mi cuerpo, sin valor triste y vacío Una tumba abandonada, será mi último aposento Donde solo existirán, flores marquitas y recuerdo